Hola Nakama, aquí Fuanza y hoy voy a estar reaccionando a este séptimo capítulo de Mashley Como saben, la semana pasada no hubo capítulo Aunque bueno, yo como estaba atrasado, igual sí subí video la semana pasada Pero pues sí, hemos estado esperando por este capítulo Porque tuvo un buen final ese capítulo 6 Y quiero ver qué pasa ahora Ya saben que en esta tarjetita encuentran más de mis reacciones a este anime Y también que pueden tener acceso a esta reacción, otras reacciones de esta temporada Y la temporada pasada sin ningún tipo de publicidad o filtro Siendo miembros de mi canal de YouTube O siendo suscriptores de mi canal de Twitch Y todo esto es a través de mi servidor de Discord Así que si esto les interesa ya saben que tienen el enlace aquí abajo en la descripción Pero ahora sí, dicho esto, espero que disfruten mucho esta reacción No olviden dejarme su buen like y suscribirse si no están suscritos Y ahora sí, vamos para allá Un pequeño recap Eh, sí, bueno, un momento aquí es de... ¿Quién o qué será la muñeca? Parece la profesora, ¿no? Por los ojos Pero no creo Literalmente dice Bueno, débil no diría Falto de magia puede ser Ah, eso se refiere Bueno, está un poquito loco el tipo Me interesa esa waifu Pelo rosado Pero no esté tan loca De todo lo que dijo De todo lo que dijo saqué esa conclusión No creo que le haya prestado mucha atención tampoco Podría, ¿te crees que dice que sí? ¿Y entonces? ¿Y vuelve a la normalidad? Ah, sí Bueno, eso no lo va a detener Ey, la moneda ¿Nos puede permitir eso? ¿Por qué no celebró Y simplemente evitó Que se le iba en la moneda Cosas que pasan ¿Y la moneda? Curioso Pero igual perdió la moneda O sea, claro La de recuperar más adelante O no sé, pero No sé, estoy Me conflictuado ahora mismo Un poquito de ambas cosas que él piense ¿Sintió algo de amenaza? ¿Qué veo? ¿Para que rebote? Ya decía yo que estaba demasiado tranquilo Ahora sí que voy conforme Nada mal Ese tipo es re tranquilo Es como ¿Se da cuenta que era el títere? Ah, no recuerda ¿Está entretando? Yo le voy a decir Ojito que dijo era Lo que enseñó el ¿Qué era el abuelo? ¿El padre? Bueno, el padre adoptivo O algo así Ya está, amigos A ver si aprende algo ¿Qué cambió? Ahora tienen el mechón para abajo ¿O qué? El juego de la vida En modo fácil Sí, más o menos Censura Censura No puede ser Te gusta desaparecer Parece que van a ser buenos amigos Pero no en la habitación ¿Algo por favor? ¿Qué se llama Finn? Ay, no No, pues ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí De hierbas Qué eriganto Entonces es bastante curioso Parecería que es simple Pero no sé Es un personaje bastante peculiar Nomás ya declaró la guerra Es que no pasó Cada uno está diciendo Sus pensamientos Uy, hola, waifu ¿Qué pasó? Todas las tiene Eso De verdad La única de oro es la de MASH Son unos inútiles Ah, es porque Las habrá robado también, ¿no? Pero igual Bueno, es lo que se esperaría Igual de ese mundo Los que les gusta pelear Ah, eso no he entendido igual Mucho ánimo MASH Va directamente hacia él Eso es verdad Tiene que hacerlo todo por su hermanita Como que suerte Tú también vas Buen lema ¿Vengo a ayudar? ¿Y eso por qué? Y sí que van a ir Ese parece un muñeco No sé si esperar algo de ellos o no Verdad Me gusta el arma A ver cómo la usa Como un bombero o algo así Por cabeza hueca ¿En qué momento entraron? El sexto Tienen como ranking No sé nadar ¿Y ahora? Vaya técnica ¡Buah! Sigue diciendo cosas como que fuera filosófico Sí No creo que sea tan sensible No creo que sea tan sensible Tan sencillo No sé si No creo que sea tan difícil No creo que sea tan interesante Pero Tankeazas no era la opción, yo creo Después de todo, sí Débil Bueno, al menos está hablando algo No sé, con más peso que lo que decía antes ¿Qué está haciendo que se confíe o qué? ¿Qué está haciendo en verdad? Las envío todas para allá A la hora se da cuenta Bueno, sí La técnica de él no es la mejor para ir en contra Sí, no No hay igualdad Yo por mi hermanita Ahí está Determinación fuerte Y ahora quiero pasar con más Yo creo que no sabe nada, ¿no? La velocidad que nada Que no puede ser Está tratando de escapar o qué Ah, sí sabe Ah, ahí no puede ser más Pelear en serio Pero si es un tiburón Híjole Eso ya se ve demoníaco Yo creo que ya se acabó Está ganable Crucio fuerte, Mosh Ah, ¿el que más? Eso no lo esperaba Es rápido ¿Que anula la magia o qué? Sed de sangre Es bastante rápido para esquivar eso ¿Por qué siento como que fuera a fin? Que no creo Creo que tenga máscara definitivamente es por algo Creo que no sea fin No debería No quedan cinco Bueno, no dijeron creo Ahora el quinto No alcanzó a esquivarlo del todo Que es como yo O sea que no es magia No, pero si tiene una marca Y bueno, esto es todo por mi reacción a este capítulo El cual tuvo algunos detalles interesantes Porque vimos por ahí un poco del encuentro de Mosh Con el líder este de esta magia lupus Creo que se llamaba, como se llame Pero es que después de tener ahí un enfrentamiento interesante En el que vimos como Mosh Pues se les ingenió para escapar de ahí Con su moneda sin perderla Luego finalmente podemos ver como los ideales De todos nuestros protagonistas o coprotagonistas alinean Porque todos obviamente no quieren que de los de Lang salga este visionario divino Entonces, bueno Eso está interesante porque al fin se nos juntaron todos Y aunque no sé si decir que son amigos Al menos ya son una especie de equipo o algo así Aunque bueno, esto ya lo sabemos con Lang's Crown Que pues está bastante pegado a Mosh Ya sea por las razones que sea Pero eso me gusta Y de ahí pudimos ver ya un enfrentamiento contra el sexto y el séptimo Que al parecer van en rangos de todos estos tipos Y pues sí, lo mencionaron Los tipos no eran la gran cosa La verdad es que estaban bastante simpletones Pero lo interesante fue que el tercer integrante que aparece Que no sé si dijo su rango o no Pero pues él sí está bastante considerable Además nos dejó con mucho misterio Porque primero cubre su rostro Pero vemos que tiene unos ojos interesantes Y además que dice que parece que Mosh es como él Así que a mí me quedan muchísimas dudas aquí Porque parece que lo suyo es físico Sin embargo no me adelanto a nada Por ahí decía que a lo mejor podría hacer fin Por lo que se cubre el rostro Pero no creo, o sea la verdad no sé qué pensar Sin embargo puedo decirles que ha sido un capítulo Pues bastante interesante La verdad es que sí me divirtió bastante Y que queda con mucho misterio Pero ya veremos que nos dan en el próximo capítulo Sin embargo ahora me interesa mucho saber Qué tal les pareció a ustedes este capítulo Cómo vieron los momentos pre que tuvo Mosh Los momentos de los demás Esta pelea contra el sexto y el séptimo Y sobre todo el misterio de este tipo Que está con la máscara Que bueno ya ustedes me dirán Qué tal les pareció Así también como su momento favorito Que pueden dejármelo aquí abajo En los comentarios que yo los voy a estar leyendo Y esto sería todo por el video Espero que lo hayan disfrutado mucho Y si fue así por favor no olviden dejarme un buen like Y suscribirse Y antes de irme quería tomar mi tiempo Para agradecer a los nuevos suscriptores del canal De esta semana que estarán apareciendo en pantalla Y así también a los comentarios del video pasado Y por último también decirles que aquí abajo Tendrán un video que podría interesarles mucho Y pues nos veremos en el próximo video Ahora me despido Fans out ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!